La verdad que es una alegría inmensa estar en uno de los dos primeros invernaderos que estamos haciendo de prueba para las comunidades originarias. Uno es acá en Misión La Paz, que como ustedes ven, ya están los tomates plantados y si Dios quiere, fines de agosto, septiembre, tendremos la primera cosecha de tomate bajo invernadero. Para ellos es una prueba importante porque nunca habían trabajado con este tipo de solución y a nosotros nos viene muy bien también porque logramos uno de los objetivos que teníamos planteado desde el principio es que ellos tengan más de una cosecha por año y con la llegada del agua más ahora el tema de los invernaderos vamos a lograr que tengan tres cosechas por año. Eso es muy importante para las comunidades, primero por el autoabastecimiento y después también porque van a poder con el excedente comercializar y tener unos ingresos para la familia. Sobre todo para el tema de la desnutrición porque al tener productos frescos van a poder consumir los chicos, sobre todo, productos más sanos y saludables. Eso es una de las premisas que teníamos al comenzar todo esto hace dos años. Estamos hablando de 20, 30 familias acá en Millón La Paz y bueno, y otro tanto en otros lugares de la provincia y acá del norte. En este momento tenemos más de 100 huertas que están funcionando acá en esta zona. Y hoy el gobierno está presente acá en Millón La Paz apoyando este tipo de iniciativas y con una articulación pública-privada juntamente con fundaciones, en este caso CIUOC, estamos llevando adelante todo este trabajo que está siendo muy bien recibido por las comunidades con mucho entusiasmo y la verdad que está dando muy buenos frutos. Estamos muy contentos y es la primera vez que tenemos invernadero para la gente. Estamos trabajando con la comunidad chorote y también con los huichí. Y es una alegría muy importante, muy grande de la gente originaria al tener esta oportunidad de trabajar con invernadero. Y acá estamos empezando con tomate que vamos a estar cosechando prácticamente en agosto o en septiembre, la primera tanda, porque como está chiquito todavía, vamos por tanda. La gente está acostumbrada a hacer escalonado siempre. Acá en las comunidades de aborígenes hacemos escalonado para no cortar, digamos, visto. Una parte ya está y la otra a punto de salir. Y así trabajan las comunidades de aborígenes en temas de la siembra. Lo mismo pasa con el maíz, poroto, zapallo, que cosechamos una parte y la otra parte ya está lista y terminamos en otra y empezamos en otra. Este tomate es lo mismo. Una parte se comercializa y otra parte lo distribuyen acá en la comunidad. pero es más para consumo, porque acá la base es la nutrición. Porque cada familia tiene la producción de choclo, anco, zapallo, zapallito y esto que se adapta nuevo es el tomate. y que también ellos lo están, digamos, es para consumo prácticamente, es todo para consumo. Y del gobierno, el más flexible, porque está llegando mucho más al interior y este gobierno es el que está ayudando un poquito más. El invernadero es una alegría inmensa de la gente, ¿no? Pero visto que es un comienzo, cuando esto vaya tomando cara, ahí se va a ver el resultado. Pero están muy contentos la gente con el gobierno.